Para todos los suscriptores de Spider in Spider, ¡son unos malditos extras! ¡Mueran! Hola amigos de Youtube. Bueno este es un vídeo un poco diferente a lo que siempre traigo de mi contenido. Este vídeo tratará sobre mi experiencia y una explicaciones sobre la Expo Akai. Bien para los que vivan en Puebla, la Expo Akai es un evento de cosplayers y todo lo relacionado con la cultura pop, que en cada año desde mayo a noviembre se realiza este gran evento y como sabrán cuando comenzó todo lo que estamos viviendo ahorita la convención se había suspendido por un año. Y esta vez se tuvo la oportunidad de volver a abrir sus puertas al mundo de los cosplayers en el mes de diciembre. Y esta es mi plática sobre mi experiencia y explicando de que trata el evento. Comencemos. Bien para ser entretenido el vídeo de fondo estarán viendo mis partidas de Fortnite del nuevo capítulo 3 mientras les cuento mi experiencia y obviamente mostrando vídeos que grabe dentro de la exposición. Bien la verdad es que cuando llegué al lugar que es en el centro de convenciones cerca de la plaza San Francisco. La fila era super larga y en cual si costó algo de trabajo poder pasar, pero al final lo conseguí, bien para entrar al evento los dueños de la convención te ponen unos brazaletes en la muñeca para poder acceder y ya ver todas las ventas, conciertos, firmas de actores de voces, etc. La verdad es que las personas del evento son muy amables y muchos que te ve con un cosplay que esté super bien trabajado, quieren tomarse una foto contigo. También les cuento que la verdad es que si hubo vendedores que tenían muchos productos de animes y todo de la cultura pop. Y era tanto productos que muchas veces puedes decidir que llevarte de ellos y cual te gusta más, la gente que van con sus cosplays les echan un gran esfuerzo a sus disfraces que fabrican con materiales y como pueden hacerlos iguales a sus personajes favoritos. Los conciertos que se realizan dentro del evento son muy padres, entretenidos aparte de que puedes participar para que la gente vea tu cosplay que hiciste y muchos te sacan fotos y te graban representando una escena favorita tuya o incluso ver cómo es tu estilo de bailar. Y lo más interesante decir una frase de tu personaje que te disfrazaste. La verdad es que muy padre esto y te hace muy felices que es poder participar en estos conciertos y la gente te aplauda por tu talento. Y en el lugar también tiene mini restaurantes o puestos donde te venden comida, para cuando necesites comer o al momento de estar un poco cansado, puedes tomarte la energía tomando los refrescos y comiendo unos deliciosos ramens, entre otras comidas que tienen, obviamente se tienen que comer afuera porque adentro no te dejan, y esto se hace para evitar que se ensucie el suelo. Pero la verdad es que puedes relajarte comiendo y luego ya puedes regresar adentro para ver más productos, cosplayers, muchas cosas. Bien ahora vamos con la firma de actores de doblaje latino. Para los que no saben de esto, bueno en la expo acá y en cada año, se invitan a actores de doblajes reconocidos que les han prestado la voz a un personaje de la cultura pop, y esto varía de quienes fueron los invitados para conocerlos, te hagan una firma, tomarte una foto con ellos y que te regalen un saludo, mensaje y lo más padre la frase de su personaje que doblo. En este caso del día de ayer fue el turno de Rafael Escalante, actor de doblaje, que prestó la voz de Bakugo de Boku no hero para latinoamérica. Bien para la firma se tuvo que hacer otra fila larga que duraba como entre 15 minutos o 20 minutos por cada grupo, la verdad es que puede ser algo aburrido estar esperando por la fila, pero es algo que vale la pena porque sabes que después del otro grupo nosotros seremos el siguiente en pasar y por fin que te firme el objeto que presente a su personaje, en el caso de mi fue con este póster de Boku no hero, ya se, están Deku, o Chaco, Suyu, pero si se fijan ahí está Bakugo. Bien después de las otras personas que pasaron. Yo ya fui el siguiente en pasar para la firma, la verdad es que les quiero decir que el fue muy amable con todos sus fans, se ve que tiene un bondad en su corazón, lo importante es que te hace cumplir el sueño de conocer la voz de tu personaje favorito, porque no solo dobló a Bakugo sino que también dobló a estos personajes. Bien ya el momento que terminó la firma, le pedí que les mandara un saludo, que lo habrán visto antes de la intro, aquí va de nuevo. Para todos los suscriptores de Spider in Spider, son unos malditos extras, mueran. Bueno ya casi terminando esto, les daré mi opinión sincera sobre este evento. La verdad es que es una super experiencia que muchos cosplayers y amantes de los animes como yo, es un lugar adecuado para mostrar nuestro talento y conocer también a muchas personas que se dedican a esto. La verdad mis respetos a todas estas personas que visitaron la expo y que le echan muchas ganas a sus disfraces, y también es una gran oportunidad de conocer a muchos artistas de doblaje, vendedores de la friki plaza, los conciertos de cosplay son muy padres. La verdad para quien viva en Puebla, o los que un día planean visitar este hermoso estado. Visiten este evento que se realiza entre mayo y noviembre porque la verdad van a encontrar a mucha gente talentosa con sus cosplays y conocer a actores de doblaje de sus personajes favoritos, también si sus cosplays dan mucho impacto, pueden recibir muchísimas fotografías hasta incluso llevarte muy bien con esas personas que les encantó tu trabajo. La verdad vale muchísimo la pena que lo visiten, conozcan a sus personajes favoritos para que les firmen sus productos relacionados, amigos de verdad visítenlo es un gran evento de anime y de cultura pop que es super increíble. Bueno pues para terminar con el vídeo les mostraré mis productos adquiridos desde la Expo AKI 2021. Bien este es un póster que está relacionado con este hype que tenemos muchos marbelitas. El póster de la nueva película de Spider-Man No Way Home. Vean lo es hermoso el póster y aquí está nuestro Peter Parker preparándose para enfrentarse contra los seis siniestros, y lo que me encanta es que también regresará mi otro villano favorito de la trilogía de Sam Raimi. Al Doctor Octopus. Y esperemos que en esta increíble película veamos a los tres hombres arañas de Tom Holland, Toby Maguire y Andrew Garfield. El siguiente producto es un Pokémon que a mi me encanta mucho, el Pokémon legendario tipo agua, Kyogre, bueno en el puesto donde lo adquirí también había otros Pokémones legendarios, pero este es mi Pokémon favorito y por eso lo adquirí, porque aparte de que sea basado en una orca que también es mi animal favorito. Este Pokémon tiene poderes de crear potentes nubes cargadas de lluvia, cubrir el cielo y desatar lluvias torrenciales e inundaciones. Por eso me encanta este Pokémon y muy tierno el peluche. El penúltimo producto que también compre, es una máscara de gato del anime de Kimetsu no Yaiba, esta máscara le pertenece al personaje de Makomo la hermana menor de Sabito, así es los hermanos con los que le ayudaron a Tanjiro a cortar la roca por la mitad. Esta máscara tiene la función de prender sus leds de luces, para la función la máscara, incluye un control que debe de llevar baterías de doble A, se presiona el botón de aquí y esto es lo que hace. La verdad es que muy bonita la máscara y perfecto para un cosplay. Y ahora el último producto que adquirí y también es de Kimetsu no Yaiba, pero cuidado porque esta figura es la versión de Luha. Es Nezuko Kamado de la marca Figma, la verdad es que cuando la vi ahí dije esa la necesito y esto será una buena figura para mi colección y lo más importante mis stops motion, muy hermosa esa figura y más porque les platico, Nezuko es mi personaje favorito junto a Tanjiro su hermano. Este personaje me encanta porque tienen muchas habilidades increíbles y una super fuerza que puede acabar con un hombre adulto. Y más porque es la que ayuda a su hermano Tanjiro a combatir con los demonios que tienen que cazar. Ah también cuando la compré uno de los vendedores me regalaron gratis un llavero de Tanjiro que la verdad está muy tierno. Pero amigos comenten si quieren ver un stop motion de Nezuko vs by Yoleitor y así me daré el gusto de hacerlo. Bueno amigos hasta aquí concluye el vídeo, les agradezco mucho por ver este vídeo y sé que ya lo dije pero si tienen la oportunidad de visitar Puebla. En los meses de mayo y noviembre visiten la expo Akai porque la verdad van a encontrar muchas cosas de sus animes y muchos cosplayers. Dejen un me gusta para ver sus opiniones y suscríbanse para que nosotros sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!